Nos estamos enlazando con el periodista Aldair Tadeo, que se encuentra en la sala de redacción y desde ahí nos comenta sobre la sesión plenaria donde se decidirá si quitar o no el fuero a dos diputados del partido Nuevas Ideas acusados del delito de cohecho impropio. Escuchamos, Aldair, ¿cómo avanza esta sesión? Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Así es, como ustedes lo mencionaban, este día en la Asamblea Legislativa se ha instalado la sesión número 43. En ella se está dando diferente información y el desarrollo sobre el caso de los dictámenes, perdón, de la comisión de antejuicio de los diputados José García y Gerardo Aguilar. Recordemos que esos diputados anteriormente han sido señalados por el intento de conspirar para dividir el partido oficialista Nuevas Ideas y al persuadir al menos a 20 diputados más de abandonar dicha fracción. Cabe mencionar también que los señalamientos se dan tras revelar ciertos audios e información de una presunta reunión entre los diputados señalados y Roy García, quien se identifica como un líder político de la diáspora y quien presuntamente ofreciera diferentes dádivas, como por ejemplo la ciudadanía norteamericana a los diputados. A cambio también de convencer a 20 diputados más de la fracción Nuevas Ideas para abandonar el partido. Cabe mencionar que la embajada norteamericana negó este vinculamiento entre Roy García y ellos. También recordemos que en el caso de Roy, la Fiscalía General de la República también dictaminó una detención provisional, esto por el delito de cohecho activo. Vamos a escuchar en este momento cómo se desarrolla precisamente la sesión número 43 en la Asamblea Legislativa. Con 65 diputados presentes se abre la sesión plenaria de este día. invito a pasar a las partes procesales al estrado de esta Asamblea Legislativa. ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.